Amigos de Fútbol Conect, me encuentro con Jorge Mejías, una de las figuras más destacadas del partido. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Aquí contento, festejando con el equipo, que es un triunfo, gracias a Dios, que es una familia esto para nosotros. Gracias a Dios se nos dio el triunfo. Terminó el partido y todos quieren una foto con Jorge. ¿Qué significa este cariño de la gente para vos? No, gracias a ellos, por su cariño. Ahorita, gracias a Dios, me llegó una convocatoria en la SU-23. De aquí nomás me estoy yendo ahorita para allá a concentrar nuevamente, porque estaba allá y se me dieron una oportunidad para venir a estar acá. Bueno, terminando el 2019 y empezando el 2020 de la mejor manera. ¿Qué nuevos retos y cómo vas a enfrentar estos nuevos desafíos? Bueno, se vienen muchas cosas, ¿no? Voy con calma, no me voy a acelerar porque vienen muchas cosas por adelante y, bueno, lo que se vengan, ¿no? Primero vamos a ir paso por paso. Muy bien, ¿cuál es el consejo que los das a los jóvenes que siguen el camino del fútbol y recién están empezando? Bueno, no, el consejo es que nunca se den bien, que escuchen los consejos de los padres, de los amigos, ¿no? Que sí se metan al fútbol, al estudio, ¿no? Que es lo mejor. Gracias. Muy bien, unas palabras entonces para toda la gente que te sigue, Jorge. No, gracias por el apoyo, por todo, ¿no? Mi familia que me apoya siempre, mis hermanos. Y que mi hermano esté enfermo, se lo dedico a este partido a él. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y todo lo mejor para este 2020. Gracias.